En Colombia las noticias se escuchan por la W. Cuando se firmó el proceso de paz con las FARC se le garantizaron o se les dijo que se les iba a garantizar pues la seguridad a los excombatientes de las FARC y vemos que en muchísimos de los casos pues esto no se ha cumplido. Distintos excombatientes han sido asesinados, otros han sido amenazados y por eso hoy queremos hablar con una excombatiente de esta guerrilla Luz Marina Giraldo. Luz Marina gracias por estar con nosotros en la W en este lunes festivo. Muy buenos días para ustedes muchas gracias por la invitación. Sobre estas amenazas que se les han hecho a distintos firmantes de el acuerdo de paz pues se les ha hablado de una reubicación. A usted, usted exactamente en dónde está, en dónde se encuentra y hablemos de ese, de esa promesa. Primero, de la garantía de seguridad para los excombatientes y segundo, sobre el tema de la reubicación. Bueno, nuevamente muy buenos días para usted y para todos sus amables oyentes, para toda la mesa de trabajo, decir que yo soy víctima de de esta situación que se ha estado viviendo hace ya desde prácticamente desde que se inició, desde un poco antes de iniciar el proceso de dejación de armas, donde ya contamos más de trescientos cincuenta compañeros nuestros que han sido asesinados, entre ellos mi esposo y mi hermano. Por eso, desde el sentimiento personal, creé la Fundación Sin Olvidos, que justamente trabaja en pro de recoger a esas familias que aún están en ese limbo jurídico donde ni siquiera la guariz nos reconoce como víctimas por nuestra condición de firmantes de un acuerdo de paz. Precisamente hoy voy a estar reunida con treinta mujeres que como yo hemos sido víctimas del asesinato de nuestras parejas y que pues están nuestros hijos y pues todo ese núcleo familiar flotando. Esa problemática es bastante compleja porque no solamente es el hecho que asesinen el compañero nuestro, sino las consecuencias posteriores a eso. Es la situación en que quedan sus hijos, la situación de trauma que viven sus familias debido a que las muertes son violentas extremadamente y en la mayoría de los casos es delante de sus hijos, delante de su esposa, delante de las comunidades. Muchos de nuestros esposos han sido líderes de proyectos productivos, de iniciativas comunitarias y todo queda estancado y todo muchas veces se va a pique. La situación de seguridad en Colombia no es solamente para los firmantes, también para los líderes sociales, también para los líderes comunitarios, también para las mismas comunidades que se ha exacerbado en el último tiempo. También tenemos en línea a la señora Alejandra Miller, ella es directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización. A las siete y veintinueve de la mañana le damos la bienvenida a W Radio. Señora Miller, por favor, díganos qué responderle a este testimonio que usted acaba de escuchar. Bueno, muy buenos días a María Camila, a toda la mesa, a Luz Marina, también con quienes hemos estado en contacto en estos días. Efectivamente, pues es una enorme preocupación el tema de la seguridad de las personas firmantes, la orientación del presidente Petro desde que yo tomé posesión del cargo, fue hay que garantizar el cumplimiento de los acuerdos, no se lo dijo solamente a la Agencia para la Reincorporación, se lo dijo a todas las instituciones que tenemos que garantizar la implementación del Acuerdo de Paz. Es una tarea que estamos haciendo y estamos trabajando realmente con empeño, estamos desatrasando, debo decirlo también, hay un acumulado de incumplimientos en varios frentes alrededor del tema del Acuerdo de Paz, del cumplimiento del Acuerdo de Paz, y por supuesto que este tema de la seguridad, como bien lo dice Luz Marina, la seguridad de los firmantes, pero también la seguridad de las comunidades, de los líderes y lideresas sociales, pues es una prioridad para este gobierno. Sí, Luz Marina, al ver que no hay garantías de seguridad, a usted le matan entonces a su pareja, y vemos que tampoco se ha cumplido en distintas zonas del país el tema de la seguridad para los excombatientes, ¿qué pensar? ¿en qué que se cree que está fallando el gobierno nacional, las partes, ¿no? En lo que habían en un escenario prometido, en un escenario de diálogo, en un escenario en donde pues se creía que todo iba a ser reconciliación y paz, ¿no? Además de todo para ustedes, para los excombatientes que decidieron dejar las armas. Mire, lo que pasa es que en Colombia siempre ha prevalecido la cultura de la violencia, la cultura del ojo por ojo, del diente por diente, la cultura de la venganza, y siempre también en Colombia hemos visto la seguridad únicamente como hombres, bien sean escoltas, bien sean soldados, bien sean policías, pero vista desde lo militar, no vista desde la integralidad. La deuda que tenemos, como dice la doctora Alejandra Mílez, con quien hemos estado trabajando y hablando en estos días, y somos parte del equipo que estamos viendo la situación de mesetas, es bastante preocupante, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es una deuda acumulada de seis años, es un acumulado de incumplimientos a la implementación del acuerdo de paz, que es como ese vaso que le van echando gota, 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 y cada vez que le cae una gota se va llenando y hasta que se rebasa. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos una situación donde nosotros hace más de tres años estamos solicitando el traslado del espacio territorial, donde las condiciones de vivienda que hacen parte de la seguridad, porque la seguridad, como le digo, la hemos visto únicamente como un hombre armado, sea policía, sea soldado, sea escolta, pero la seguridad es en su integralidad para el acuerdo de paz, es la seguridad en su totalidad, desde lo económico, desde lo social, desde lo educativo, desde la salud, desde todo el ámbito donde se le garantice al ciudadano colombiano la integralidad de sus derechos. Entonces, en ese orden de ideas y en esa demora que tenemos, si se hubiera hecho el trabajo y el esfuerzo desde el gobierno anterior de sacar los espacios territoriales dentro de las propuestas que hemos hecho desde el Consejo Nacional de Reincorporación Componente Comunes, de mover los espacios, de revisar las condiciones de las cooperativas, de los proyectos productivos, de la situación de las familias, esto no estaríamos pasando, ¿cierto? Porque ya se hubiera solucionado, pero efectivamente en ese momento estamos pasando por una crisis humanitaria, específicamente en Necetas, pues porque es como lo más latente, pero esto se está replicando en varios municipios donde se encuentran los firmantes del acuerdo de paz apostados y apostándole a la paz. Entonces, en este momento, la urgencia manifiesta es por una amenaza, por un grupo que aún no se manifiesta diciendo acogemos las declaraciones del presidente, aceptamos y acogemos la recomendación del alto comisionado, vamos a respetar la vida de los firmantes que se encuentran allí. No hay tal comunicado, no hay tal compromiso, solamente el compromiso unilateral y nosotros, sin desconocer la autoridad y sin desconocer el poder del Estado como tal, sabemos que dentro del espacio territorial nos han asesinado, nos han degollado, porque si usted revisa la historia en el espacio territorial, no sólo asesinaron a mi esposo, que es el señor Alexander Parra, que fue asesinado el 23 de octubre del 2019 en la casa, sino que también han habido otros homicidios posteriores a eso dentro del espacio territorial, donde degollan a los compañeros y cuando abrían la puerta los encontraban muertos en la calle, ahí frente a la casa. Entonces, nosotros tenemos la evidencia en el territorio de que no importa cuántos militares hayan alrededor, si ellos se lo proponen, entran y asesinan al que quieran, y eso precisamente es lo que nosotros queremos evitar. Nosotros no queremos más derramamiento de sangre, y estamos muy preocupados, los compañeros en el territorio están en pánico, y de una vez le comento, hay compañeros que al ver que el tema protocolario de salida es muy demorado, ya están iniciando a sacar sus cosas, ellos por parte de ellos, sin ningún protocolo de salida, sin ningún protocolo de protección, sin ningún acompañamiento, están sacando sus cosas, pues por la urgencia manifiesta de la situación. Sí, quiero regresar con la doctora Alejandra Miller, pues ya estamos escuchando este diagnóstico, entendemos que esto es el resultado de incumplimientos que vienen desde incluso gobiernos anteriores, pero ¿qué están haciendo hoy, doctora Miller, para dar una solución definitiva a este tema? Porque, como nos menciona Luz Marina, pues están en riesgo las vidas de quienes firmaron y se comprometieron, y están de hecho cumpliendo el acuerdo en los territorios, pero están completamente abandonados. ¿Cuándo se va a dar ese traslado de espacios territoriales que ellos están pidiendo desde hace tiempo? ¿Y qué está haciendo el gobierno hoy como medidas inmediatas para proteger la vida de los firmantes del acuerdo de paz? Vale, pues a ver, desde la agencia para la reincorporación, estamos trabajando alrededor de un tema de la reincorporación comunitaria que tenga la reconciliación en el centro como uno de los elementos fundamentales para poder avanzar en la protección de la vida de los y de las firmantes. Sabemos que es insuficiente y que se necesita, por supuesto, una articulación que va mucho más allá con otras instituciones que tienen que acoger el tema de seguridad y de seguridad humana, como bien decía Luz Marina, no solamente de más hombres armados protegiendo, sino también de esa seguridad humana integral que busca también la dignidad y el bienestar de la de la de las personas firmantes. Sin embargo, en mesetas nosotros planteamos lo siguiente, a ver, en mesetas, como Luz Marina también le plantea, se había planteado ya hace días, un tema de hace años ya, el tema de la reubicación del ETCR debido a que ese es un premio que el Estado no podía comprar porque tiene dificultades en términos de los títulos de tenencia, eso fue un baldío en algún momento y bueno, eso tiene unas dificultades jurídicas para poder comprar, así que se había planteado la reubicación del espacio territorial, en este momento ya se había avanzado en el estudio, pues estaba avanzando en el estudio de cuatro predios que la comunidad había indicado su interés para el traslado, sin embargo, en este momento pues vamos a reiniciar el proceso porque esos predios quedan muy cerca precisamente al ETCR y la comunidad está planteando que en este momento no está interesada en trasladarse a un lugar tan cercano precisamente porque tiene temores frente a las amenazas. Inmediatamente supimos del tema de las amenazas en mesetas, pues nos trasladamos hacia el lugar, el viceministro de defensa, estuve, estuvo el Ministerio del Interior, la UNP, estuvo Naciones Unidas, la Mapoea y estuve yo y planteamos tres cosas que nos parecían muy importantes porque dijimos igual la reubicación se debe dar, avancemos con mayor celeridad que lo que nos corresponde en ese proceso de reubicación, pero mientras tanto debemos como estado y como gobierno garantizar la vida de los y las firmantes que están aquí, se propuso un refuerzo de los cordones de fuerza pública, tanto de policía como de ejército alrededor del ETCR y de la comunidad aledaña, se propuso también la gestión de la amenaza a través de la oficina del alto comisionado precisamente con el grupo armado que estaba profiriendo la amenaza, eso ya se hizo, un poco también diciéndoles hasta que no se aclare lo de mesetas, pues no podemos avanzar en temas de instalación de mesa y lo que se venía trabajando con ellos y algunas medidas humanitarias particularmente con Naciones Unidas, lo que se planteó es que hicieran presencia todos los días y la Mapoea, la misión de Naciones Unidas, la verificación, que hicieran presencia todos los días al interior del ETCR para garantizar que mientras avanzamos en el proceso de reubicación, pues la comunidad se sintiera segura. Como dice Luz Marina, efectivamente, este tema de la reubicación no es absolutamente inmediato porque hay que buscar el predio, conseguir el predio, adaptar condiciones para que la gente pues no llegue, la gente no puede llegar a un potrero, los niños, las niñas, etcétera. Sin embargo, yo creo que hay miedo, hay temor, las personas no sintieron la confianza suficiente y manifestaron que de todas maneras iban a salir del territorio debido pues a las amenazas. Así que frente a esa decisión ya, digamos, de la comunidad de salir en un tiempo realmente muy pronto, pues también se creó una comisión entonces de acompañamiento, digamos, a esa salida de tal manera que no tuviéramos que ver afectados pues a los niños, a las niñas, etcétera. Sí. De una manera dramática. Entonces, esas medidas concretas se tomaron, nosotros le reiteramos a Luz Marina, a la comunidad, el Estado está en capacidad en este momento de garantizar la vida de los y las firmantes ahí en el ETCR y vamos avanzando rápidamente en la comunicación que ya de todas maneras estaba prevista. Sí, doctora Miller, pero. Mientras tanto estamos en esa ruta. Pero permítame porque quiero regresar otra vez con Luz Marina porque ella dijo algo que es muy delicado y es que pues ante la demora en estas acciones que usted nos está explicando, está empezando a implementar el gobierno intentando proteger la vida de los firmantes del acuerdo de paz, pues varios excombatientes han tomado la decisión de empezar a abandonar estos espacios territoriales justamente para salvaguardar su integridad y su vida por estas amenazas que son muy delicadas. Luz Marina, ¿cuál es la situación de esas personas que se van? ¿Hacia dónde se pueden ir? ¿Qué caminos pueden terminar tomando y qué tanto riesgo hay de que pues lamentablemente terminen otra vez entrando a disidencias o algunos grupos que puedan ejercer el control en estos territorios? Bueno, decirle primero que todo que la situación de salida de los compañeros es no es con el ánimo de integrar nuevos grupos, no con el ánimo de proteger sus familias, primero que todo. Segundo, es por el temor y el miedo infundado que como le decía, ellos en ese espacio territorial posterior a la muerte de mi esposo evidenciaron el asesinato de otros compañeros, por lo tanto ellos una amenaza manifiesta como la que les dicen se van o se van, ellos están en pánico. Y el pánico hace que uno tome acciones, ¿sí? Ellos están sacando sus cosas donde un familiar, donde un amigo, lo que puedan salvar para que en caso de que les toque ese ya sí o sí. Están haciéndolo de modo, de forma personal, sin el acompañamiento, sin nada, con sus propios recursos. Y lo que nos preocupa a nosotros es que en ese desplazamiento precisamente estos grupos, como ellos no están teniendo ningún acompañamiento, ninguna protección, ningún nada, no sabemos tampoco para dónde se vayan a ir, entonces los perdamos como del radar. Y los grupos pues quedan mucho más vulnerables, los compañeros quedan mucho más vulnerables a los grupos que los quieran amenazar o quizás asesinar. Mire, este mismo ejercicio y esto mismo sucedió en Filipinas, en Arauca, donde tuvieron que salir por amenazas así y los compañeros más deciden tomar la decisión de nosotros, nos vamos porque aquí no hay solución. Allá en este momento en Filipinas también hay otros compañeros que decidieron esperar los protocolos pero que llevan mucho tiempo ya desde el gobierno anterior esperando protocolos y no les han solucionado y mantienen con el temor permanente. La misma experiencia que pasó en Macarena. En Macarena también se quedaron un grupo de compañeros esperando protocolos y finalmente cuando los quisieron sacar los grupos armados incluso hicieron una atentado contra la caravana y vieron o asesinaron a un soldado, no recuerdo bien. En fin, entonces, debido a todas esas antecedentes que ya hemos tenido, ¿cierto? No en este gobierno, en el gobierno anterior, pero que las amenazas siguen siendo, siguen existiendo, entonces es bastante complejo. Lo que lo que pues yo sé que con la doctora Alejandra, con el equipo de la doctora Alejandra, con el equipo de los diferentes ministerios, la gobernación, la alcaldía, las alcaldías de los municipios, vamos a instalar el PMUH, el puesto unificado de mando humanitario, el día miércoles en la ciudad de Villavicencio, ya fue aprobado por la gobernación del META. Estamos trabajando a partir del martes en la creación de las rutas humanitarias con la asesoría del pueblo. En este momento, sí, como dijo la doctora Alejandra, se encuentran varias entidades no gubernamentales acompañando en el ETCR, todo ese proceso, sin embargo, pues no ha dado la tranquilidad a la gente de que las cosas van a ser expeditas y no ha dado la tranquilidad a la gente de que no va a suceder un hecho de violencia. Y además, el tiempo sigue corriendo, estamos a punto, según las fechas que ellos les dieron, tienen plazo hasta la segunda semana de abril, y pues el tiempo sigue corriendo. Nosotros lo que queremos evitar realmente, todos, todos, yo creo que la doctora Alejandra Miller, todo el equipo de ella, todo el equipo de la gobernación, todos los que estamos alrededor de esto, es evitar una catástrofe, porque no queremos que ni una solo, ni un solo de nuestros compañeros sea víctima de esto, porque realmente no queremos que esto se convierta en un problema generalizado, porque nosotros creemos que la paz es viable, nosotros confiamos en un gobierno, en el Estado, y pues estamos cumpliendo, y lo que nosotros más queremos es trabajar para que la paz total sea real. Marina, permítame, permítame, y le preguntamos justamente a la directora Miller sobre lo que usted dice, y también lo que dijo en estos micrófonos, en la más reciente entrega de mis preguntas con Roberto Pongo, el expresidente de la República, Juan Manuel Santos, donde pues igualmente dice que en el gobierno del expresidente Duque, pues la implementación del acuerdo de paz pasó derecho, no se hizo, y que con el presidente Petro, pues aunque se ha avanzado, esto ha sido muy lento, y que efectivamente generar una implementación de ese acuerdo de paz, pues daría garantías para los excombatientes. ¿Qué responder frente a lo que dijo el expresidente Santos? Bueno, no, yo repito lo que dije un poco al principio, y es que la orientación que da el presidente Gustavo Petro es de garantizar la implementación del acuerdo de paz. Yo creo que es errática la percepción de que por avanzar en la paz total se descuide la implementación del acuerdo de paz. No estoy de acuerdo, de hecho lo que hemos planteado es que si no implementamos el acuerdo de paz firmado, pues va a ser más difícil avanzar en la paz total, y también al contrario, no avanzar en la paz total nos pasa, como bien dijo Luis Marina, lo que nos está pasando ahora en Mesetas o en Filipinas, si no avanzamos en la paz total, también complejiza y hace más difícil realmente la implementación del acuerdo de paz. O sea que no es o lo uno o lo otro, hay que hacer ambas cosas, la indicación que nosotros tenemos es, hay que desacumular ese incumplimiento que traíamos, en eso estamos haciendo la tarea lo más ágil que podemos, avanzando en un diálogo mucho más fluido con los y con las firmantes, en el reconocimiento de los y las firmantes de su trabajo, de su actoría política, de reconocerlos como actores políticos, que creo que en el gobierno anterior eso no se daba, y creo que esa conversación más fluida en los distintos escenarios de participación en el proceso al menos de reincorporación, que sobre lo que doy cuenta más específicamente, nos va a ayudar a agilizar. Yo llevo dos meses en el cargo, ya hemos implementado varias medidas que creemos que van a ayudarnos a solucionar, digamos, ese incumplimiento con Gerardo Vega, tenemos dos nudos enormes en el proceso de reincorporación, que es el tema del acceso a la tierra para los proyectos productivos y el acceso a la vivienda, y ahí estamos concentrando los esfuerzos, reforzando los equipos de la de la agencia para que los estudios preliminares antes de pasárselos a la agencia de tierras, que es quien debe comprar la tierra, sean más rápidos, más ágiles. Creo que estamos haciendo realmente los esfuerzos para que eso sea posible, pero pero quiero reiterar en que no hay contradicción entre la implementación del acuerdo de paz con lo que se está avanzando en la paz total. Ojalá, ojalá que se les cumpla la guerra, y sobre todo a esos firmantes que de verdad sí que están cumpliendo, dejaron sus armas, dejaron una vida, y pues estaban esperando a que tuvieran por lo menos, por lo menos, esa garantía de de vida, de vida y de seguridad. Eso es lo que están esperando muchísimos excombatientes allí en el departamento del Meta, y en otras zonas del país. Así que muchísimas gracias a nuestras invitadas, Alejandra Miller, directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización, y a Luz Marina Giraldo, excombatiente de las FARC, por haber estado en W. Fin de semana, siete cuarenta y ocho.